Hola que tal amigos de la Bienal Internacional de Arte de Armenia, hoy estoy muy emocionado porque estoy con una mujer, una grande del arte, me encanta porque es una mujer empoderada de más, y aquí de la ciudad de Alicante está ahora con su galería B-Arte, Laura León es un placer para nosotros estar contigo, ¿cómo estás? Muy bien, y sobre todo también muy contenta por la invitación que ustedes me acaban de hacer. Bueno, eso es algo que ya vamos a contarle a los artistas que nos están viendo, pero me encantaría saber, ¿quién es Laura León? Pues Laura León es una soñadora, amante del arte, de las venas desde pequeñita, siempre pues tuve facilidad manual y aprecio por las cosas hermosas y por el arte. mis padres pues son de una familia tradicional, cuando les dije que quería estudiar arte pues no... Pero igualito hice mi bachillerato paralelo en las noches de artes plásticas, una escuela de artes plásticas en San Cristóbal y cuando me rafaban en matemáticas mi mamá me sacaba, entonces entraba y salía de la escuela de arte, eso fue todo un choque. Pero bueno, ahí fui, después me fui para la universidad, para Mérida, para la ULA Mérida y me inscribí también en la carrera de odontología y yo pensaba que con la carrera iba a tener tiempo y tal después para seguir adelante y me apunté también al Centro Experimental de Arte de la Universidad y ahí conocí a mi maestro Manuel de la Fuente y bueno, una cantidad de artistas y la cosa pues fue creciendo más bien. Entraste a odontología y antes te acercaste mucho más al arte. Después me casé, me fui, me casé con un fotógrafo, aprendí la fotografía, que ya tenía nociones por la escuela. Estuvimos muchos años en Barquisimeto y siempre a través de la fotografía nunca perdí esa conexión con los artistas. Ya después todo es seguir, seguir con una agencia de imágenes que tuve y bueno, el trabajo, los hijos, la cosa te van apartando de tu propio camino de desarrollarte como artista. Pero me encantaba proyectar y ayudar a los artistas plásticos que con tantos años pues muchísimos son amigos de toda la vida. Y luego ya hice la Fundación de Arte y en una galería pequeña. Estuve también a cargo de del espacio La Galería Yoto del Club Italo Venezolano por cinco años, donde también pues le di espacio y promovía a muchos artistas de Lara, que es un semillero de artistas de todo tipo, músicos, poetas, plásticos, ceramistas. Bueno, aquello es un mundo. Y me encuentro que en Alicante, después de la pandemia y por múltiples razones, las galerías habían cerrado. Y empecé a enterarme cómo eran las cosas aquí. Porque ya para nuestra edad es complicado ponerse a trabajar en otra cosa que no sea lo que uno conoce. Claro. Y bueno, metí mi proyecto, me metí en una formación de Impulsa Cultura Alicante. Y poco a poco, eso fue como una bola de nieve. Una cosa que llegó a la otra, conocí gente maravillosa. De verdad que ha sido una experiencia muy satisfactorio. Y en cuanto al ambiente de los artistas, la acogida ha sido maravillosa. Y bueno, aquí estamos, abriendo los caminos, dándonos a conocer. Y bueno, ahora con cosas tan lindas como las que ustedes me proponen, pues eso me da más ánimo para seguir adelante. Y además que tú estás conectada al arte, tu tío es uno de los grandes artistas de Colombia, Eduardo Ramírez Villavizar. Correcto. Que falleció hace ya unos años y era de la línea y de la época también, que trabajaban juntos, con Botero, con Obregón. Sí, con Grau, Botero, Obregón, todo eso son de la misma quinta, como decimos nosotros. Sí, sí, yo vi por ahí muchos trabajos ahí juntos, los vi a ellos en varias fotografías. Y ahí tú llegaste conectada con el arte. Pues sí, eso fue como innato, siempre tuve ese gusto y esa inclinación, ¿no? Como decía mi abuela, que era bastante sensible. Y ya después, ya en la universidad y cuando empecé a trabajar al lado del maestro Manuel de la Fuente, pues sí, él decía que tenía muchas posibilidades, que tenía que seguir trabajando. Pero bueno, me casé, me fui y me desarrollé con la fotografía. Ok. Yo siempre he tenido una pregunta. ¿Uno nace artista o se hace artista con el tiempo? Yo pienso que eso está allí, que eso está dentro de uno y que de una u otra manera todos tenemos un artista dentro. Lo que hay es que despertarlo y conseguir cuál es la rama del arte con la que te sientes bien. Pero yo pienso que la mayoría de la gente nace con arte. Y después, si hay una inclinación ya notoria, pues prepararse y aprender las técnicas y estudiar y decidir por cómo, qué quieres hacer. Me ha parecido fantástico, pues que yo llevo ya unos días en esta ciudad de Alicante, que es preciosa, por cierto, con esa vista al mar todo el tiempo. Pero uno dice, casi no hay lugares, no, no hay lugares como este en Alicante. Sí, es el único. ¿Es el único espacio? Es el único espacio como galería, con todas las de la ley, con conceptos que vi en otros países y en otras ciudades. Estos, de tiendas, con obra pequeña, más accesible, y el café como sitio de reunión. Claro. Y hacer actividades tanto de ocio, todo relacionado al arte y alrededor del arte. Y es lo que he visto en estos días, que incluso me compartiste ahorita un evento de mujeres, que me encanta ese tipo de eventos. Acá, cuéntame un poquito sobre ese evento. Bueno, la idea es, bueno, potenciar, potenciar las artes, tanto en la presentación del libro, en la poesía, con la música. Hermoso. Eso es un grupo de amigos que se reúnen y cada uno empieza a ensayar, a cantar, porque les gusta, simplemente por disfrute. Y entonces se van acercando personas que se van integrando, otros músicos, otros poetas, declamadores. Bueno, y se hace un ambiente de verdad bien hermoso, ¿no? Y alrededor de arte, rodeados de arte. Para nosotros es hermoso poder anunciar que Laura León va a ser curadora de la Bienal Internacional de Arte. Y eso ha sido todo un honor. Y para nosotros también, porque tener una persona que está tan conectada con el arte y más con la esencia del ser artista. Así que pues para nosotros también es importante como artistas abrirnos espacios diferentes. Y ahorita pues Alicante se está volviendo de cierta manera también una casa de la Bienal. Te quiero agradecer aquí públicamente. Esta es su casa y aquí todo el apoyo incondicional para sacar adelante y proyectarla bien en Europa y en el mundo. Sí, sí, sí. Es lo que estamos tratando de hacer y yo creo que de la mano de una artista como tú pues es muy importante, sobre todo porque lo has hecho a lo largo de tu vida. Y yo creo que es muy importante para los artistas pues encontrarnos en el camino personas como tú que de pronto nos dan la mano y nos ayudan pues a entrar a este mundo que no es fácil de poder uno mostrar su obra y también venderla. No, pues yo encantada, encantada de verdad. Bueno, maestra, muchas gracias. Un saludo especial a todas las personas de la Bienal Internacional que nos están viendo. Les quiero presentar a Laura León. Ella va a ser curadora de la Bienal Internacional de Arte de Armenia. Vamos a ir contando uno por uno la historia de cada uno de ellos, como de la obra que tiene acá su Galería de Arte en Alicante, España.